En Nebraska, se produjo un accidente vehicular cada 15 minutos y cada 40 horas, una persona murió en algún percance durante el 2017, según el Departamento de Transporte del Estado. Cuando se ponen una llanta o cuando los carros se vuelcan, la gente sale disparada. Como te dije, eso también crea una fuerza centrífuga. A la hora de que el carro empieza a girar, la gente sale disparada de los automóviles. Edgar León es un mexicano en Iowa que busca salvar vidas a través de su invento automotriz antivolteo. La creación única evitaría que un auto se volcara utilizando las fuerzas centrífugas. Cuando tú giras un trompo y lo haces girar así a alta velocidad, el trompo se mantiene estable. Cuando empieza a disminuir esa velocidad, tiende a caerse. ¿Por qué el trompo se mantiene o se sostiene parado cuando gira rápido? Porque cada parte del cuerpo, del trompo, quiere expanderse, pero no se puede caer ni para un lado ni para otro y se mantiene estable. Utilizando el prototipo que desarrolló durante los últimos años, León demuestra la anatomía de su invento. La idea central es que un disco conectado al chasis del auto rote tan rápido que estabilizaría al vehículo, evitando que vuelque. El originario de Michoacán, México, dice que el invento se activaría en una fracción de segundo. Y la idea ya llamó la atención de inversionistas. Después de patentar la creación en Estados Unidos y México, León firmó un contrato con el productor de televisión, Edgar Valenzuela, para la producción masiva de los dispositivos de seguridad en México. Ya cuando tengamos el desarrollo en México, yo ya lo voy a empezar a mover también aquí en Estados Unidos. León, quien es un reparador de computadoras y fotógrafo, dice que la inspiración para este dispositivo provino de los accidentes que presenció mientras viajaba por cuestiones de trabajo. Para los que vivimos, ya sea de fotógrafos, traileros, camioneros, es su segunda casa. Entonces, lo que uno quiere es estar seguro, protegido y cómodo. Para Telemundo Nebraska, informó Alejandra Fabiola.